Se que debemos hablar De lo que sucedió entre tú y yo De lo hemos olvidado Y volver a comenzar Lo que un día tú y yo llegamos atrás Sé que en algo te fallé Te juro que no era mi intención Solo quiero abrazarte Sin miedo de asustarte Porque nuestro amor no puede terminar Y regresa a mí Y no vengas a llorar Te necesito Porque eres especial Y sé que me quieres Pero no puedo Y ya estoy cansado de esperar Aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo De intentar De empezar de nuevo De empezar de nuevo Y regresa a mí Y no vengas a llorar Te necesito Porque eres especial Y sé que me quieres Pero no puedo ganar Y ya estoy cansado de esperar Aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo De intentar Empezar de nuevo Y empezar de nuevo Empezar de nuevo Y ver Empezar de nuevo